Estamos lanzando en esta semana el cartel de los más buscados del Magdalena Medio. Son 12 actores criminales que han sido identificados y que por los delitos de homicidio, feminicidio, hurto, porte ilegal de armas de juego y por el tema de estupefacientes, han sido seleccionados en este cartel. Tenemos dos números telefónicos de enlace en los cuales se pueden aportar cualquier tipo de información que ayude a la captura de estos sujetos. Tenemos una recompensa de hasta 5 millones de pesos por cualquier información que nos ayude a dar con la captura de estos delincuentes. Dentro de estos 12 capturados se encuentra el ciudadano Arlington Polo, quien presenta una orden de captura por el delito de feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio. Además, esta persona tiene una circular azul expedida para todos los países por estos mismos delitos a nivel internacional con todas las policías del mundo asociadas a Interpol. Esperamos que con este trabajo y esta estrategia podamos afectar contundentemente durante este año 2021 las diferentes afectaciones del delito en el Magdalena Medio.